Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra clase digital. Para el día de hoy, nuestro tema serán los bosques o en inglés, the forest. Así que, bienvenidos y comencemos. ¿Qué es el bosque? Vegetales y animales. Sin embargo, a nivel global podemos destacar dos tipos principales de bosques o de forest types. Uno sería el bosque de siduo y un segundo bosque que se llamaría el bosque de coníferas. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tipos de bosques y por qué reciben este nombre. Iniciamos entonces con el bosque de siduo, donde la palabra de siduo significa sin hojas. Así es. Estos bosques se caracterizan porque sus árboles en algún periodo de tiempo pierden sus hojas y por eso se le conoce con el nombre de deciduo. Las características generales de este bosque consisten en tener una alta cantidad de humedad, gracias a la cual es posible el crecimiento de árboles muy grandes y fuertes en este ecosistema. Sin embargo, los árboles, para poder protegerse del frío intenso y evitar la pérdida de agua que ocurre en las hojas cuando llega el invierno y para evitar la congelación de su agua, toman como estrategia que estos árboles pierden sus hojas ante el intenso frío de las zonas de invierno. De esta manera, podemos ver que el comportamiento y color de las hojas en este tipo de bosques dependen de las estaciones climáticas que tiene la región, pues vamos a encontrar unas hojas muy verdes y fuertes en la época de primavera, mientras que en otoño veremos unas hojas rojizas y con tendencia a caerse para la llegada de la siguiente estación que será el invierno. Aquí podemos observar algunos ejemplos de bosques de siduos en diferentes etapas o estaciones en una zona. En la primera imagen vemos unos bosques donde las ramas están desnudas, es decir, no hay presencia de hojas dado que llegó el intenso frío y entonces aquí llega el árbol característico de lo que llamamos de siduos que es sin hojas, donde sólo está el tallo con una gran cantidad de ramas. En la segunda imagen vemos una representación más clara de cómo luce un árbol cuando llega a esta etapa de de siduos o de pérdida total de sus hojas en las épocas de intenso frío. Por otra parte, cuando las estaciones corresponden a un clima cálido o templado dentro de estos bosques, encontramos una vegetación frondosa, es decir, una vegetación amplia, una vegetación rica en hojas que le permiten proteger al suelo de los rayos del sol y ser hábitat o un lugar de vivienda para diferentes especies o animales. Y en la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de unas hojas rojizas, producto de ya la llegada del otoño, donde se vuelven estas hojas más débiles y propensas a caerse para lucir de esta manera, cumpliendo con la palabra de bosque de sidu. En un segundo grupo de bosques tenemos a los bosques de coníferas, que reciben este nombre de coníferas porque los árboles que hacen parte de estos bosques forman conos. También conocidos como piñas, como ocurre con el caso del pino, que genera unas estructuras donde guardan sus semillitas que son muy duras y con escamas que se llaman conos o piñas. Como lo decíamos, la principal característica de los bosques de coníferas es que están formados por árboles que producen conos como el pino o el ciprés, que es de la misma familia del pino y se caracteriza por tener unas hojitas un poco más pequeñas, pero más fuertes y con una estructura como de aguja. También se caracterizan estos bosques como porque predomina o se hace más notable la presencia de pino o ciprés, lo que hace que no haya una gran riqueza o variedad de otras especies vegetales. Estos bosques los podemos encontrar en zonas templadas, pero que tienen unas estaciones o unos periodos de tiempo muy fríos, como es el caso de algunas partes de Argentina, de Norteamérica y de Europa. Sin embargo, en las altas montañas de muchos países tropicales como el de nosotros, especialmente en la región de Boyacá, podemos encontrar algunos pequeños bosques formados por este tipo de plantas. Sin embargo, en Colombia, que es un país tropical con una gran variedad de pisos térmicos, podemos encontrar dos tipos de bosques que no fueron mencionados con anterioridad, ya que se concentran o se encuentran principalmente en países tropicales. Así que tenemos los bosques en Colombia o de Forest in Colombia como los bosques húmedos tropicales, de los cuales hablamos en nuestro primer video, y que corresponden a un ejemplo más claro que es la selva colombiana, donde encontramos una gran cantidad de árboles con sus copas muy juntas entre ellos, evitando que entren los rayos del sol y que por eso deben crecer sobre ellos otras plantas para sobrevivir. Y decíamos que esas plantas que crecen sobre otras plantas reciben el nombre de epífitas. Los bosques húmedos tropicales, además de tener una cantidad enorme de árboles, también cuentan con una gran variedad de animales y otro tipo de vegetales como pastos, arbustos, entre otros. Sin embargo, sus suelos son poco fértiles. Esto significa que tiene poca cantidad de nutrientes, por lo cual las plantas no pueden obtener todos los nutrientes necesarios. En los bosques húmedos tropicales encontramos que son regiones o zonas con una alta cantidad de lluvias, por eso se le permite la palabra húmedos, y además están en nuestro país rodeados de numerosos cuerpos de agua como ríos, quebradas o lagunas. Otro tipo de bosques que encontramos en nuestro país son los bosques andinos, que como su mismo nombre lo indica en andinos, es porque crecen o se encuentran sobre la cordillera de los Andes, muy importante en nuestro país. Estos bosques los podemos encontrar en diferentes alturas, que van desde los 1.000 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Además, se encuentran en zonas también con una alta humedad, pero los bosques andinos, según la altura en la que se encuentren y las condiciones climáticas que tengan en la zona donde estén, se pueden clasificar a su vez en tres grandes grupos. Así pues, los bosques andinos, según su altura y condiciones climáticas, tenemos la agrupación de tres grupos importantes, los bosques subandinos, los bosques andinos y los bosques altoandinos. Los bosques subandinos son los que se encuentran con una temperatura entre templada y fría entre los 1.900 a los 2.700 metros sobre el nivel del mar. Allí podemos encontrar una vegetación de diferentes tamaños, desde árboles muy altos, arbustos muy fuertes y numerosos pastos, además de una variedad de animales como insectos, aves y mamíferos. Por otra parte, tenemos los bosques andinos que se pueden encontrar entre los 1.000 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Presentan una alta variedad de temperatura, tienen numerosos pastizales, árboles de todos los tamaños, podemos encontrar reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Y también tenemos a los bosques altoandinos, que son los bosques que están a mayor altura, entre los 2.800 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Allí las condiciones son extremadamente frías y podemos encontrar a los frailejones. Encontramos plantas de pequeño tamaño, como musgos, líquenes, helechos, pero no encontramos una gran variedad o enormes árboles. En el caso de los frailejones, estos se caracterizan porque tienen en sus hojas unos pequeños vellitos o pelitos que le permiten protegerse del frío. Además, debido a que en estas zonas la radiación o la cantidad de sol llega con gran fuerza, los frailejones tienen la capacidad de almacenar un poco de agua para evitar secarse o deshidratarse. En los bosques andinos, encontramos un animal muy importante que corresponde a el oso de anteojos. Es un oso que tiene la capacidad de escalar los altos árboles para poder alimentarse de diferentes plantas o frutas. Sin embargo, por la caza ilegal hecha en algunas selvas de nuestro continente, estos actualmente se encuentran con una posible vía de extinción. Nuestro país es bastante rico dado sus pisos térmicos y por eso también podemos encontrar dentro de los bosques altoandinos una zona muy poco conocida para otros países, que son los páramos. Decimos que son zonas poco conocidas para otros países porque los páramos son exclusivos del norte de Sudamérica y de algunos países de Centroamérica. Se encuentran a una gran altura, pues están por encima de los bosques altoandinos y por debajo de una región aún más fría que se llaman las nieves perpetuas de los nevados. Los páramos son muy fríos y húmedos y tienen grandes cantidades de lluvias y vientos. Podemos encontrar en estos lugares a plantas como pasto, musgo y fralejones, además de una gran variedad de algunos animales como anfibios pequeños, reptiles, mamíferos de pequeño tamaño y aves. Aquí podemos ver entonces algunos de los ejemplares más representativos de la fauna que encontramos en los bosques altoandinos, en los bosques andinos y subandinos, además de mencionarlos en algunos de los páramos. Tenemos el ejemplo del frailejón, el musgo que crece sobre algunas rocas u otras plantas, los líquenes, una riqueza de insectos, entre ellos mariposas de diferentes colores, y por supuesto el oso de anteojos que recibe ese nombre por esta coloración amarilla que tiene alrededor de sus ojos. Pues bien, hasta aquí hemos terminado la presentación de este nuevo bioma terrestre conocido como el bioma de bosques. Como general tips o recomendaciones, recuerden tomar nota del video de clase, estudiar los temas vistos y realizar el taller propuesto en las fechas señaladas. No siendo más, los dejo y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.